Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de la profética católica. Mi nombre es Fran Morera y por este próximo tiempo no sabemos todavía cuánto nos va a tocar pues este gran profeta. Vamos a estar conversando, hablando de los profetas menores. En este caso, hoy pues comenzamos al gran profeta Mikeas. Digo gran profeta porque sus profecías son importantes y recibe una gran profecía mesiánica. Tiene este profeta del Antiguo Testamento catalogado como menor, como siempre he dicho, por el poco alcance de cuántos libros tiene la profecía. No porque sea menor en poder o menor en intensidad o menor en importancia. Como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Yo creo que doy el programa a ustedes que los reciben y que nos abra el corazón y nos prepare el Espíritu para tu santa palabra, para que esta sea la vida en nosotros y así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El libro, este libro está nombrado, por supuesto, de acuerdo al profeta, con el nombre del profeta, Miqueas. Su nombre es acotado de la forma Micaías, como se debería haber pronunciado. Lo encontramos en Juárez 17, 1, 4 y en Primera de Reyes 22, 13. Encontramos el nombre. Quiero, quiero decir, significa Micaías, quiere decir quién es como Yahvé, quién es como el famoso tetragramatón Yahvé. Jeremías 26, 18, tiene el nombre completo en el texto hebreo, lo pone como Micaías también. No sabe el nombre del padre, lo que implica que era de una familia rural y posiblemente pobre, no lo sabemos. Este libro, como ha sido canonizado, como ha sido puesto en el canon, este libro forma parte, como le dije, de los profetas menores. También lo llaman profetas tardíos, que incluye a Isaías hasta Malaquías, con la excepción de Daniel y Lamentaciones. Miqueas mencionado específicamente en Eclesiástico 48, 10. Es uno de los doce, que es una agrupación de los profetas menores, que como le dije, se hace porque tienen libros relativamente cortos. Como Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos, los doce calzan en un pergamino, todos caben en un pergamino. Reflejan puntos de vista judío tradicionales, de cronología, de la cronología de cada libro. Una forma tradicional hebrea de presentar la historia. El orden hecho de los doce, o profetas menores, ha estado unido por muchos estudios que a una secuencia cronológica se ha podido poner de esta forma. Sin embargo, hay problemas con este punto de vista. El orden de los primeros seis libros difieren entre los textos masoréticos y los de la sectua aginta. Eosea, Joes, Joel, Amós, Miqueas, Díaz, Jonás, etc. Evidencia interna, ponen a Amós cronológicamente antes de Eosea. La fecha dejó él exactamente debatida. Yo no voy a entrar en esto porque les he dicho que verdaderamente a nosotros no nos aporta nada. Por lo menos yo creo que ustedes vayan a ser eruditos bíblicos ni yo tampoco, aunque nunca se sabe. Géneros, aunque con la teología como Amós es diferente en estilo. Miqueas no es la poesía bonita que vimos de Amós, pero tiene afirmaciones poderosas de gran verdad. Se caracteriza por mensajes de juicio y restauración, tanto como hemos hablado en todos los profetas. Lado a lado a ambos, sin ninguna transición, así como lo hace Oseas y como lo hace Amós. Por eso se puede hacer un cierto paralelismo entre ambos. Miqueas es un profeta de predicciones. Él predice la caída de Samaria a los asilios. Predice la caída de Jerusalén a Babilonia. Predice el regreso del pueblo judío exiliado. Predice, importante, el lugar del nacimiento del Mesías. Predice su reinado universal. Predice la fe venidera a las naciones gentiles, o sea, todos los que no somos judíos. La autoría, como siempre, va en muchas discusiones de que quién lo escribió, si fue Miqueas, si fueron varias personas. Vuelvo a repetir, yo no entro en ese tipo de discusiones, porque eso es para eluditos. A nosotros no nos aporta nada quién lo escribió. Yo sigo el concepto canónico. Si toda la vida ha dicho todos los cánones, inclusive el canon judío, ha dicho que Miqueas es el profeta Miqueas. Yo no tengo ninguna duda, ninguna posibilidad de dudar que no sea así. Lo demás son estudios del siglo XX y XXI que, sinceramente, y perdónenme los que son estudiosos, yo los pongo muy en duda, los estudios de los últimos tiempos. Hay mucha arrogancia en la teoría, en la teología y en la parte bíblica, en los estudios bíblicos. La fecha, la lentitud y el tiempo del ministerio de Miqueas, lo podemos ver en Miqueas 1.1, cuando dice en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, o sea, tres, tres reyes, tres reyes del reino dividido. Por eso se calcula que el profeta Miqueas profetizó alrededor del año 735 al 700 antes de Cristo. O sea, esto fue después de Amós y del profeta Oseas, pero se entrecruza con el ministerio larguísimo del profeta Isaías. Jeremías, en el capítulo 26, versículo 18, afirma específicamente que el profético Miqueas y también ese ministerio que él tuvo fue durante el reinado de Ezequías. En vista de que Miqueas 1.1 se dirige a Samaria, como también a Jerusalén, y Miqueas 6, del 1 al 16, vemos una escena de la corte presidiendo la caída de Israel. Debe de haberse comenzado a profetizar antes de la caída de Samaria, para allá para el año 722. Hay estudiosos que afirman que el ministerio de Miqueas cayó entre Amós y Oseas. El ministerio fue más allá después de la caída de Samaria. Parece que el libro colecciona mensajes de todo su ministerio largo que se resume en muy pocos capítulos. El contexto histórico que rodea a Miqueas. Miqueas es un profeta del siglo VIII, que ministró en el Reino del Sur, en Judá, en el Reino de Judá, juntamente con su contemporáneo Isaías. Ese tiempo era un tiempo de prosperidad, un tiempo de expansión militar. Hubo muchas actividades religiosas, pero era el culto a la adoración, a la fraternidad cananea. El tiempo que Israel cayó en apostasía y al nombre de Yahvé le aplicaban la diosa de la fertilidad de la tierra de Canaán. O sea, un tiempo de cultos religiosos, pero totalmente falso, apóstata. La Biblia de estudio judía, cuando uno la consulta, tiene un interesante comentario. Dice el nombre de Sanakerib no ocurre en ningún lugar. El desastre no está particularmente asociado con el nombre de ningún rey de Judá, ni el mundo del texto asociado directamente con información cronológica. Estos asuntos no son el resultado de la suerte. Sigue diciendo, el libro de Miqueas no establece ninguno de sus unidades literarias en un periodo histórico marcado estrechamente. El resultado es una obra literaria que puede ser leída en términos generales, por lo que no enfatiza ninguna situación particular de su historia. El libro se caracteriza por cambios abruptos. El autor cambia de juicio a oráculos de salvación. Lo podemos hacer después una comparación. Esto demuestra una técnica literaria posiblemente llamada de paralelismo literario. Hebreo, prestando, este tipo de escritura se toma prestado de la poesía hebrea, y no en un orden cronológico, sino paralelo, que conlleva un bosquejo básico, un juicio venidero sobre el pueblo de Dios, el exilio del reino del sur, el castigo y la restauración del pueblo de Dios. También habla de pecados sociales de los ricos, de esperanza futura, el liderazgo del pueblo de Dios condenado, el mal liderazgo que tuvieron. Miqueas nos habla continuamente de la restauración de la gloria futura del pueblo de Dios. Miqueas tiene una invitación universal para todas las naciones, a nosotros los gentiles, aquello que Jesús va a introducir en el pacto. Miqueas habla sobre la victoria futura, sobre Asiria, sobre el juicio final del pueblo de Dios. El profeta habla para Dios, el pueblo de Dios responde. La respuesta del pueblo para Dios, el juicio, es la de siempre a través de todo. Podemos decir el reinado de los profetas en el sentido metafórico. El pueblo no oye. Es una constante en el pueblo de Israel. Se ha hablado, podemos seguir hablando mucho de este contexto de Miqueas, pero ya lo veremos cuando adelantemos en los capítulos. Miqueas, como Amós, condena los pecados de los poderosos, de los ricos. Miqueas, como Oseas, condena la apostasía religiosa de los profetas y sacerdotes. Miqueas predice la caída y el exilio, tanto de Israel, Reino del Norte, como de Judá. ¿Todo producto de qué? Lo hemos dicho, producto de la idolatría. Y sobre todo, que hemos hablado desde el comienzo de este estudio bíblico, de la infidelidad del pacto que Dios tiene con su pueblo. Si tú no entiendes cómo funciona el pacto de Dios que va uniendo toda la existencia de Israel y todos los libros del Antiguo Testamento, los libros de por sí no tienen lógica. Hay que verlo como las perlas que unen, el hilo que une las perlas de un collar. Así tenemos que ver el pacto de Dios. Todo está relacionado, tanto bendición como maldición, como caída al pacto de Dios. Si bien el pueblo va a ser castigado, Dios también es fiel a su pacto. Y por eso siempre, como todos los profetas, se habla de un remanente, de una pequeña porción que va a ser redimido y restaurado. Eso se aplica tanto para ellos como para nosotros. Hay tres palabras que se mueven continuamente en el libro de Amos, que es justicia, misericordia y caminar humildemente con Dios. Esas son las instrucciones que son el fundamento de la esperanza justamente en el centro del libro de Miqueas. Eso es en realidad lo que Dios quiere transmitir. Y no es complicado, no hay que pensarlo demasiado. Hay que deshacerse completamente la mentalidad egoísta de definir el mundo de una manera tribal, como se entiende el mundo alrededor de lo que yo conozco. Se trata en realidad de lo que Dios quiere que hagamos. Es muy importante lo que Dios quiere que hagamos para que representemos su carácter. Mira que nosotros somos representantes del carácter de Dios. Por eso estamos llamados a hacer lo que es bueno y lo que es bueno se define como hacer justicia. Lo que es bueno se define como amar la misericordia. Lo que es bueno se define como caminar en humildad delante de Dios. Estas instrucciones son simples. Ahora viene la pregunta. ¿Estamos listos para reorganizar nuestra vida de acuerdo a estas instrucciones que recibió el pueblo de Dios hace mil, dos mil y tantos años? Este es el desafío del libro de Miqueas en el siglo VIII. Es el desafío que Miqueas nos presenta en el día de hoy. Veamos el primer capítulo de Miqueas, versículo 1. Y dice, dice así. Palabra del Señor dirigida a Miqueas de Monecet en los días de Jotán, Azaz y Ezequías, reyes de Judá. Visión que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. La ciudad de Merecet, también llamada Merecet Gad en Miqueas 1.14, estaba aproximadamente a unas 25 millas, unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en la tierra fronteriza entre Judá y los filisteos. Podemos decir que es muy cerca de lo que hoy es la franja de Gaza tan hablada en estos momentos. Lo que debe decir que el profeta Miqueas era, como el profeta Amos, un hombre de campo. Un hombre de campo enviado nada más y nada menos a las grandes ciudades a llevar la palabra de Dios. Realmente no sabemos nada sobre el antecedente o el llamado de Miqueas. No sabemos si tenía un fuerte sentido de su llamado como profeta. No sabemos qué instrucción pudiera tener. Solo sabemos que el Señor lo llamó y él respondió. Esto significa que Miqueas ministró como profeta en algún momento, lo dijimos, entre el comienzo del reinado del rey Jotam y finales del reinado del rey Ezequías. Dado que Ezequías, y lo recordamos, un buen rey Ezequías, fue un destacado reformador, reformador de la fe de Israel, del pacto. Podemos suponer que el pecado al que enfrentó Miqueas se refiere principalmente al tiempo anterior, a las importantes reformas de Ezequías. Estas reformas de Ezequías las encontramos en Segunda de Reyes, 18 y 20. Habla sobre la ciudad de Samania, era la capital del reino del norte de Israel, y Jerusalén, por supuesto, era la capital del reino del sur de Judá. Miqueas se refirió a los reinos del norte y al reino del sur. Dios profecía para ambos reinos. Judá durante el tiempo del rey Acás fue un gobernante particularmente malo. En Israel, en Israel, tuvo el norte, tuvo una sucesión de reyes, cual de ellos más terribles. Vamos a ver el versículo del 2 al 5 y dice así. Escuchad, pueblos todos, presta atención, tierra y cuanto la llena. El Señor Dios sea testigo contra nosotros. El Señor debe su templo santo, porque el Señor sale de su murada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Debajo de él se derriten las montañas, se hunden los guayes, como cera junto al fuego, como aguas que bajan por una pendiente. Todo esto por los delitos de Jacob, los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? El Señor sale de su lugar con unas imágenes bien vívidas. Miqueas ve a Dios, tiene esta visión que es muy propia de los profetas. No sabemos en qué forma fue la visión. Miqueas tiene la visión viendo al Señor Dios descendiendo del cielo a la tierra. ¿Y qué traía el Señor Dios en este descenso? Esto traía juicio, traía el juicio a esta tierra, a esa tierra que estaba en condiciones tan terribles. Si los montes y los valles, como dice tan hermosamente el profeta aquí, no podían resistir ante Dios, dice que se derretían. ¿Qué esperanza tiene un hombre que es pecador? Y no solo pecador, que aparte es rebelde. Sigue diciendo que todo esto que sucedió fue por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Aquí no deja a nadie fuera de los palos. Esto es un poderoso y dramático descenso del Señor, no solo por una parte de la nación, sino para toda de la nación. Aquí no se salva absolutamente nadie. Es fácil imaginar el pueblo de Judá e Israel que pensaran que Dios era injusto. Miraron a su alrededor a las naciones paganas que los rodeaban y se dieron cuenta que las naciones que los rodeaban a ellos eran más corruptos que ellos. Y eso es verdaderamente cierto. Sin embargo, el principio permanece. Dice, está en primera de Pedro 4.17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Tenemos que recordar que si bien en la época de Miqueas y como en nuestra época, el mundo que nos rodea es peor que nosotros definitivamente, eso no nos exime a nosotros como justificación. Porque ellos no tienen la fe, ellos no tienen la gracia, ellos no tienen la ayuda de la palabra de Dios, ellos no tienen los sacramentos, ellos no tienen la iglesia. Nosotros lo tenemos. Por eso yo no puedo justificar un mal como otro mal. Hay personas, tanto en política como en apologética de las sectas, que cuando no pueden defender un mal, que dicen, bueno, pero aquello es peor. Y hay que decirle, no, 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 pero no estamos hablando de aquello. Estamos hablando de esto. Aquello es por otra oportunidad. Ahora estamos hablando de este punto. Sin embargo, también hacemos bien en recordar que los que rodeaban todos estos pueblos fueron pueblos que tuvieron contacto directo con el pueblo de Dios. En vez de ellos recibir el mensaje del pueblo de Dios, ellos aceptaron el mensaje de los paganos y lo aceptaron muy alegremente. Sin embargo, también hacemos bien en recordar la segunda parte de este versículo. Dice, si primero comencé por ustedes, ¿cuál va a ser el fin de los otros? Eso aplicó y se cumplió en los profetas que fueron contra Judá. Y se va a cumplir en todos aquellos falsos profetas que van contra nosotros. Vamos a ver el 6 y el 7. Y dice, Haré de Samaria un montón de escombros, un campo para plantar viñas. Esparciré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados, todos sus ex votos consumidos a fuego. Convertiré en ruina todos sus estatus, porque la reunión como salario de ramera y en salario de ramera se convertirá. Se las reunió todo esto con salario de ramera. Dura palabra. Dice, tal como salario de ramera lo obtuvieron, así se va a consumir. En qué edad profetiza el juicio venidero sobre Samaria, la ciudad capital de Israel, del Reino del Norte, las otras diez tribus de Israel. Esto se cumplió en el año 622 antes de Cristo, cuando Samaria cayó de los asirios y fue totalmente destruida. A tal punto que nunca volvió a ser reino aparte de Judá. Son las famosas tribus que se llaman, que se perdieron de Israel, que no hay tales tribus desaparecidas. Es sencillamente que estas tribus, como no tenían fidelidad al pacto de Dios, se habían separado de Judá, que es quien poseía el pacto. Estas tribus perdieron su identidad de pueblo de Dios, que se juntaron con los babilonios, con las babilonias. Tuvieron negocios, familia y ya no se sintieron más hebreos. ¿Quiénes se sintieron verdaderamente hebreos? La gente de la tribu de Judá, que era fiel al pacto. Y algunas personas que vivían entre las tribus del norte, que eran fiel al pacto, que también regresaron del exilio. Y aquí Miqueas hace una combinación perfecta. Miqueas combina las ideas de la idolatría con el adulterio espiritual. Y eso es bueno que lo tengamos en mente. Idolatría es un adulterio espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es el adulterio? Es la esposa o el esposo que abandona su compromiso, el compromiso contraído con un cónyuge y se va con otra persona que no le debe nada. Así el Señor ve en Israel la idolatría. Israel abandona a su esposo que es el dios de las alturas y se va con otros hombres, otros dioses que le han dado absolutamente nada por lo tanto, así como la unión del pueblo de Dios se da a través del matrimonio de Dios con su pueblo la idolatría se da como prostitución o adulterio espiritual por eso que dice que el dinero gastado en ídolos que el dinero gastado en adoraciones se les va a reunir, les va a reducir a nada a nada, como las prostitutas ganan dinero y botan el dinero eso es como ese refrán que dice y si come, lo que viene fácil, se va fácil le dice así como lo han ganado, se les va a ir y hace un inventario de imágenes de oro, de mucho valor monetario dice, pero todas esas imágenes que tienen y tantas cosas de oro para esos cultos es espiritualmente inútil y al ser espiritualmente inútil se les va a convertir políticamente inútil porque no la van a poder utilizar para la nación porque es dinero corrupto es dinero tomado de la apostasía de alejarse del verdadero novio del pueblo de Israel los conquistadores los dividirán van a usar el dinero y van a usar el mismo ciclo continuamente van a estar haciéndolo así y ahora pudiéramos decirnos esa esencia que solo el corazón de una persona depravada puede adorar a tales dioses por eso las personas son como el Dios que adora no le den más vuelta los que adoraban en la antigüedad a la diosa Venus eran los curiosos los que adoraban al Dios Vaco en la antigüedad eran borrachos los que adoraban al Dios Marte eran guerreros por eso el que adora a nuestro Dios tiene que ser santo que es lo que nos llama desde el antiguo la palabra de Dios tú tienes que ser como el Dios que tú adoras y solamente puedes conocer el Dios que adora a través de su santa de su santa palabra por eso es tan importante conocerla no me hablo del siglo ocho y nueve y dice así por eso estoy de duelo y me lamento ando descalzo y desnudo o aullidos como los sacales y gimo como los pollos y avestruz porque su herida es incurable y ha llegado hasta Judá ha alcanzado la puerta de mi pueblo hasta Jerusalén Miqueas no podía profetizar de una forma desapasionada de una forma despegada una persona que esté involucrada en las cosas de Dios y ama las cosas de su pueblo no puede dar una predicación en frío uno toma partido uno uno se emociona uno se apasiona porque conoce la verdad y quiere llevarla no hay nada más triste que un sermón o una presentación del perigma de Dios de una forma desapasionada de una forma técnica eso no llega el Espíritu Santo es pasión es fuerza es deseo de proclamar lo que tú tienes y que sea entendido y muchas veces es frustrante cuando esto no sucede por eso tenemos que siempre tener presente que nosotros estamos solamente llamados a sembrar que el otro es el que va a recoger es difícil pero tenemos siempre que tener esa esa mecánica cuando Miqueas vio venir el juicio sobre su pueblo como a Jeremías esto lo hizo lamentarse lo hizo dice aquí poéticamente a odiar como los chacales el dolor que Miqueas sintió tan grande de ver el futuro que le esperaba su pueblo lo puso a huyar como hacían los chacales por la noche en el desierto Miqueas no solo anunció el juicio no anunció el juicio después acostó y bostezó Miqueas se preocupó tanto que lloró con y por el pueblo de Dios el deber de un predicador de alguien que lleva la palabra de Dios es más que simplemente anunciar un juicio y marcharse no es decir tienen pecados son pecadores son adultos son funicarios son ustedes son todas estas cosas y aquí se acabó el asunto no no eso no es lo que el Señor nos ha llamado tenemos nos tiene que importar la situación de esas de esas personas tiene que ver el seguimiento un seguimiento frío un seguimiento que verdaderamente te importa el ser humano a lo mejor eso es lo que ha fallado muchas veces en nuestra evangelización masiva hay un refrán que dice que muchos que han rechazado la lógica de un cristiano han sido ganados por las lágrimas de este hermoso refrán estas únicas heridas singulables son aquellas que nos negamos a traer ante Dios heridas que no se pueden curar son las que tú me presentas a tu Dios con el Señor todo es posible así dice Lucas 18 27 pero cuando nos negamos a llevar nuestro pecado hermano entonces nuestra llaga nos va a doler y no va a tener remedio vamos al versículo 10 al 16 y dice así no lo anunciéis en Gat no lloréis más en Bet-Leafra revocados en el polvo vosotros pasad de largo habitantes de Zafir desnuda y llena de vergüenza no saldrán los que habitan en Zadanán el duelo de Bet-Ha-Esel os priva de su apoyo enferman en ansias de bien los que pueblan Marot porque ha bajado la desgracia de parte del Señor hasta las mismas puertas de Jerusalén engancha al carro los caballos culpaciones de la Quis es el origen del pecado para la hija de Sion porque en ti se han encontrado los delitos de Israel por eso devolverás la dote por muerecer a causa de un engaño para los reyes de Israel aún te traeré un conquistador por la acción de Maresá hasta Dulán llegará la gloria de Israel rápate y afeítate por los hijos de tus delicias enchanza tu calva como el buitre porque van a deportar lejos de ti esta última parte de este primer capítulo y como todos los profetas muy duro tiene que haber dolido mucho esta profecía una serie de ciudades que hoy ya no existen se sabe el lugar pero ya no son parte del mapa de hoy de estos tiempos la ciudad de Gat pertenecía a los filisteos y a Miquel le podría pensar que los filisteos se estaban regocijando por el dolor del pueblo de Dios después dice que revuélcate en el polvo de Belafra siguiendo hasta el final del capítulo Miquel usó juegos de palabras para hablar sobre el juicio que viene sobre las ciudades de Judá solo que en español ese juego de palabras no es actible traducirlo con justicia estos pueblos estaban agrupados en la Zafelá que era la Zafelá las tierras bajas de las regiones costeras y las montañas de Judá bajan las montañas de Judá hacia las zonas costeras que da al Mediterráneo esas tierras se llamaban la Zafelá aunque Miquel usó juegos de palabras no se trataba de Judá y no se trataba solamente de una ciudad en particular se trataba de todo el territorio una mirada podemos decir que abarca todo lo que era el pueblo de Dios buenos y malos separados juntos las tierras que estaban en ese momento hoy en día se pueden considerar como las tierras del desierto de Negev Bet Leafra para Miquel Afra sonaba como la palabra hebrea que se usa para polvo por lo que les dice un juego de palabras les dijo a los ciudadanos de Bet Leafra que se iban a revocar en el polvo en atención al juicio venidero este juego de palabras que hace Miquel Bet Leafra repito es una forma de decir Bet es casa afra polvo es casa del polvo por lo tanto te vas a rebocar en el polvo cuando tenga lo que viene sobre ti Safir el nombre de este pueblo sonaba como la palabra hermosa por eso el profeta es un juego de palabras y dice no va a ser hermoso por mucho tiempo y Miquel se advirtió a los ciudadanos de Safir que se prepararan para el juicio Sahanán el nombre de este pueblo sonaba como la palabra hebrea que se usa para salir o para salida cuando llegaran los ejércitos de asedio del enemigo el pueblo judío no saldría para nada serían encerrados en la ciudad hasta que ésta cayera otra ciudad de Seel el nombre de este pueblo significa la ciudad una ciudad cercana cuando venga el ejército del juicio no estará cerca ni ayudará a ninguna otra ciudad Marot el nombre de este pueblo significa amargura Mará quiere decir las aguas de Mará quiere decir las aguas amargas por eso lo dice este pueblo que su nombre es Marot parecido a amargura va a sufrir mucha amargura aquí el nombre de este pueblo sonaba como palabra hebrea que se usa para decir los caballos Laquís era una importante ciudad fortaleza y debería ir a los caballos para pelear tendría que ir como el ejército en caballos pero irónicamente dice van a ir en los caballos pero para huir del ejército del juicio no para enfrentarlos y ganar así el nombre de este pueblo suena como la palabra hebrea para engañoso alguien que es decepcionante alguien que engaña esta ciudad caería tan rápido que sería un engaño y una desolación una decepción para Israel la otra Marésá el nombre de este pueblo está relacionado con la palabra hebrea que quiere decir paredero o alguien que posee algo el ejército invasor pronto iba a heredar y poseer esta ciudad y por último Aldolán fue el lugar de refugio de David cuando huía del rey Saúl dice Aldolán volvería a ser un lugar de refugio para los altos y poderosos de Israel cuando la gente grande de Israel tuviera que esconderse irían a Dulán un pueblo que ya no era absolutamente nada ese es el mensaje que nos tiene el primer capítulo de Miquelos por supuesto seguiremos si el Señor lo permite la semana que viene con el segundo capítulo que el Señor lo bendiga lo guarde lo mantenga sobre la roca de Pedro que es Iglesia y lo bendiga Amén